Música Dale, dale, que ya la gente empezó Dale, dale, para gustarla mejor Música Dale, dale, solo guarancha no va Dale, dale, para que pueda bailar Dale, dale, que ya la gente empezó Dale, dale, para gustarla mejor Música Música Oye, Lulita, Lulita, el chino de los vecinos, el de Fabricio. Lulita, Lulita, el chino de los vecinos, el de Fabricio. Lulita, el chino de los vecinos, el de Fabricio. Lulita, el chino de los vecinos, el de Fabricio.